Una vez más es un privilegio de parte de Dios honrarlo y bendecir aquel que vive y reina por todos los siglos, amén Dios bendiga al pastor local de esta amada congregación, al ministerio de alabanzas, muchas bendiciones hermanos A nuestras hermanas solistas locales, a nuestra hermana solista invitada que Dios la bendiga Y sobre todo verdad a nuestros hermanos que amados hermanos nos están visualizando en esta preciosa hora que el Señor me los bendiga poderosamente A nuestros hermanos de mundo visual que también que el Señor los bendiga Cuantos están gozando en esta noche, alguien puede decir gloria a Dios, aleluya Dios bendiga también a todos los pastores que el Señor los bendiga en esta preciosa hora, amén Ya no quiero quitar mucho tiempo, quiero aprovechar la palabra de Dios Solo pedirles un favor hermano por favor Que no anden saliendo por el amor de Dios Que no anden hermanos, saben muchas veces decimos que vamos a la casa de Dios pero vamos saliendo y entrando Usted lo que hace eso hermano al venir a la casa de Dios en medio de la predica Sabe que lo que está haciendo está pisoteando la palabra de Dios Si se trata de adorar a Dios, si se trata de adorar a Dios, si se trata de escuchar palabra de Dios, se escucha palabra de Dios hermanos Así que en esta noche por favor hermano, hermana deje de estar comprando Allá afuera nuestras hermanas se están vendiendo déjelas ahí, que aguanten un frío Pero usted viene a disfrutar palabra de Dios Usted viene a llenarse de la palabra de Dios en esta noche Así que abra su corazón Abra sus oídos Y deje que el Espíritu Santo de Dios lo hable en esta noche, amén Póngase de pie, vamos a ver la palabra del Señor, aleluya En el libro de Primera de Timoteo capítulo 4 Verso 11 hermanos Y me confirman con un amén cuando lo encuentran Primera de Timoteo capítulo 4 Verso 11 al verso 12 Me confirman con un amén hermanos, gloria a Jesús Aleluya Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dice Esto demanda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Que Dios bendiga su palabra en esta noche hermanos Siéntese por favor Acomódese un ratito No para que se duerma No para que ande cabeceando Sino que usted se va a sentar para escuchar palabra de Dios Si su vecina hermano La hermanita que está a la par de usted Le anda contando de su novio Le dice cállate Yo vine a escuchar palabra de Dios Hermana si, si la hermana que está a la par de tu lado Te viene a contar sus problemas Decirle cállate hermana Porque no tengo para No tengo tiempo para escucharte Tengo tiempo para escuchar la voz de mi Dios La voz de mi amado Que me dice Amado Hermanos y hermanas Que hoy es tiempo que nosotros Mejoremos y arreglemos nuestra vida espiritual Delante de la presencia de Dios Yo no te voy a obligar Escucha en esta noche No te voy a obligar que digas amén No te voy a obligar que llegas a decir gloria a Dios Que le dejes Que le des ofrenda de palmas a Dios Tú sabes aquí has venido a la casa de Dios Y como tú sabes aquí has venido No te vas a quedar callado Sino que tú vienes a adorar y a glorificar el nombre De aquel que se lo merece A nuestro Dios Todopoderoso hermanos El tema que quiero compartirte en esta noche es Jóvenes Marcando la diferencia Sabes por qué Dios puso este mensaje en mi corazón Amados hermanos Dice la palabra de Dios Que el apóstol Pablo Que el apóstol Pablo tenía un hijo espiritual Que se llamaba Timoteo Escuche bien Un hijo que amaba con todo su corazón Pero aún así le daba enseñanzas Le daba instrucciones Acerca de cómo hacer la voluntad de Dios Pero él dice la palabra del Señor En esto enseña y demanda Ninguno tenga en poco tu juventud Sabe por qué en estos tiempos Hay jóvenes que han sido menospreciados Hay pastores que llegan a decir Los jóvenes no sirven para nada Hay siervos que dicen Dios mío los jóvenes En lugar de que empiecen a hacer algo bueno Empiezan a hacer cosas malas Y sabe por qué amado hermano Porque muchas veces En lugar de que nosotros marcamos la diferencia Estamos dando un mal testimonio Pero Dios nos ha llamado Para que seamos luz En medio de la oscuridad Dios nos ha llamado hermanos Para que anunciemos Las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Y Pablo le dijo a Timoteo Ninguno tenga en poco tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes Actualmente hermanos ¿Sabe qué pasa? Hoy usted compara un joven mundano Con un joven cristiano ¿Sabe qué pasa? Que no hay tanta la diferencia Hasta el joven cristiano Parece más del mundo Que el joven hermano Que anda en el mundo Parece un verdadero cristiano Un verdadero hijo de Dios Y sabe hermanos Hay muchos jóvenes En la casa de Dios Siendo cristianos Entre comillas Dando mal testimonio Pero el Señor nos dice En su palabra jóvenes Amados hermanos Jóvenes señoritas Iglesia amada de Jesucristo Es tiempo que marquemos La diferencia Dice la palabra de Dios Que si alguno está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Nosotros los jóvenes Hemos sido llamados A marcar la diferencia Y sabe como hermano Vaya conmigo a Levíticos Capítulo 18 Verso 3 Dice la palabra del Señor Alabado sea su nombre Levíticos Capítulo 18 Verso 3 Nos dice la palabra del Señor No haréis como hacen En la tierra de Egipto En la cual moraste Ni haréis como hacen En la tierra de Canaán A la cual yo os conducí Ni andaréis en sus estatutos Mis ordenanzas Pondréis por obra Y mis estatutos Guardaréis Andando en ello Yo Jehová Vuestro Dios Escucha hermanos Dios había elegido A su pueblo Israel Pero Dios le decía Escucha iglesia amada Dios le decía Que ya no sigan viviendo Como viven Los de Egipto Que ya no vivan Sus costumbres Como viven La tierra de Canaán Pero sabe hermanos Sabe que está pasando Que los cristianos Están imitando Las cosas del mundo Y muchos pastores Llegan a decir No hermano Al Señor no le importa Como tú te vistes Hermana señorita Al Señor no le importa Como tú te vistes Al Señor no le importa Si tú te pintas Si tú te maquillas Al Señor no le importa Y ahorita si vienes Amado hermana En una forma mal Lo que Dios quiere Es tu corazón Pero es mentira Del diablo Porque Dios no solamente Quiere tu corazón Quiere tu alma Quiere tu cuerpo Y quiere tu espíritu Sabe como andan Los jóvenes Del mundo Con sus pantalones Pachucos Con sus cabellos Hermanos Largos Pero no solamente Los del mundo Cristianos También Pasan en el altar Hermanos En este santo lugar Dios piensa Que este es juguete Hermanos Antes de que tú Pises tus pies En la casa de Dios Ese es un lugar Y santo No solamente En el púlpito Es santo Sino que la casa De Dios es santo Y si como la casa De Dios es santo En la casa de Dios Hay que tener respeto Y reverencia Porque nuestro Dios Es un Dios santo Hermanos Aquí el joven Tomando privilegios Y su actitud A mí la palabra Del Señor Me enseña Y me dice Que al hombre Le es deshonroso Crecerse el cabello Pero sabe Que pasa Oye Las cosas Están al revés El hombre Se deja crecer El cabello Y la mujer Se lo corta Pura pelona Pura peluca Se mira Se da cuenta Los pollitos Hermanos Ya no tienen cabello Animales Pero vamos Pero vamos A cantarle A Dios Hermano Siente la gloria De Dios Amén Dice la iglesia Como Dios Se va a manifestar En un vaso Sucio Dios solamente Usa Vasos Hermano Limpios Que se consagran Delante La presencia De Dios Por eso Joven Si quieres Que Dios Te use Tienes que Arreglar Tu vida Delante La presencia De Dios Sabe hermana Las señoritas Ahora del mundo Y te voy a dar La palabra De Dios Tal como Está escrita Sin quitarla Ni agregarla Las muchachas Del mundo Sabe Pobuzón Del mundo De plano Se los merece Sabe Que pasa Ellas Allí Con sus pantalones Con sus botas Y salen A la calle Y vienen Los ingratos Mi amor Te acompaño Ay que chulo Mira lo que me dijo Pero hasta Las muchachas Cristianas También Aquí en la casa De Dios Con sus cortes Largo Pero allá Mírelos Allá afuera A la hermanita Que canta Aquí en el púlpito Lo mira En pantalonada Allá Allá afuera Hermanos Sabe Que como Camina Ese no son Hijas De Dios Porque la Hija De Dios Se da Respetar La Hija De Dios Hermano No se Anda Exhibiendo Como Muchos Hoy Lo están Haciendo Una Hermanita Justa Su blusa Hermana Cuídate Yo te digo Algo Sabe Que pasa Muchas Muchos Andan Tomando Foto Una Selvin Por acá Y hasta Acá Sabes Que es lo que Estás Haciendo Mamita Te Estás Prostituyendo Solamente Las cosas Que se Vende Se Publica Adentro Y afuera Hermano Cuando usted Vende Un caro Hasta Todavía Le toma Fotos Adentro Y le Toma Fotos Afuera Tú eres Hija De Dios No te Andes Exhibiéndote Cuida El templo Y la Morada Del Espíritu Santo Si tú Llegas A destruir El templo De Dios En aquel Día Dios También Te va A destruir A ti Pero Ahí Están Las Hermanas Vaya Conmigo Hermanos Deuteronomio Capítulo 22 Verso 5 Dice La palabra Del Señor Alabado Sea Su Nombre Deuteronomio Capítulo 22 Verso 5 Dice Véalo Hermano Abre Sus Ojos Y si Ya No Mira Póngase Un Su Lente Y si Ya No Mira Con Su Lente Póngase Una Lupa Para Que Pueda Ver Bien La Palabra Del Señor Está Bien Dice No Vestirá La Mujer Y Traje De Hombre Ni El Hombre Dice Vestirá Ropa De Mujer Escucha Hermana Y dice La Palabra Porque Abominación Es Esa Jehová Tu Dios Cualquiera Que Hace Esto Es Que Mija Por Favor Arréglate Bien No Mama Es Que Así Me Gusta Estar Si Tú No Cambias Tu Manera De Vivir De Aquí A Unos Veinte A Un Mes No Sea Que Te Pueda Pasar Algo Y Lo Vas A Estar Lamentando Mil Veces Porque No Te Das A Respetar Si Deja De Estar Exhibiendo Hay Hombres Mañosos Perdona La Expresión Hasta Son Cristianos También Teniendo Su Esposa En Su Casa Chiflando A Otra Mujer Que No Es Su Esposa Tirándole Besos A La Mujer Que No Es Su Esposa Te Acompaño Mi Amor Si Dice La Otra Tarantada Pero A Mi La Palabra De Dios Me Dice La Mujer No Vestirá Ropa De Hombre Hermanita Linda Si Tu Tienes Tus Pantaloncitos Allí En Tu Ropero Cuando Llegas Hoy En Tu Casa Sácalo Y Quémalo A Mi No Me Importa Si Has Gastado Mil Quetzales En Esas Basuras Pero Es Mejor Si Cristo Viene Estás Bien Con Dios Pero Si No Estás Bien Viene Cristo Te Vas A Quedar Es Mejor Que Los Muchachos No Te Chiflan Pero Que Estés Bien Con Dios Ah No Es Que Como Hoy Estamos En La Juventud Y Sabe Que Dicen Los Jóvenes Hoy Estamos De Moda Usted Hermano Pastor Estamos En La Moda Hasta También El Pastor Con Su Pantalón Pachuco Empieza A Predicar Sabe Hermanos Una Mujer Se Se Llega A Caracterizar Hermanos Con Su Forma De Vestir Pero Decentemente Si Tú No Tienes Pantalones Pero Tienes Tus Cortes Sabe Que Sabe Que Pasa Hoy En Tiempo Hermano Hasta Las Mujeres Con Su Corte En Sus Rodillas Y Un Sustaconote Hermano Chi Plac Chi Plac Chi Placas En La Casa De Dios Solo Los Del Mundo Hacen Eso Las Hijas De Dios No Hermanas Sabe Un Día Un Familiar Me Dijo Mija Y Sabe Que Me Habían Regalado Un Corte Bien Precioso Y Me Decía Mija Ese Corte Te Ve Bien Te Ve Muy Bonita Gracias Dios Le Bendiga Pero Lo Que Te Hace Falta Es Que Te Subas Un Poquito ¿Qué Dijo Subite Un Poquito Mija Tu Así Te Vas A Ver Más Hermosa Eso Lo Que Usted Piensa Si Yo Lo Hago Yo Voy A Quedar Mal Con Dios Y Voy A Quedar Bien Con Usted Pero Mejor Quedar Bien Con Dios Y No Quedar Bien Con La Gente Pablo Dijo Galatas Capítulo 1 Verso 10 Dice Porque Si Yo Agravo Al Hombre Entonces No Sería Siervo De Dios Pero Si Agravo A Dios Entonces Sería Siervo Del Dios Altísimo Alguien Quiere Ser Siervo De Dios Entonces Arregla Tu Vida Delante De La Presencia De Dios Jóvenes Arregla Tu Vida Con Una Susplayera Just Tú Eres Hijo De Dios Cuando Venís A La Casa De Dios Venite Con Una Tu Buena Camisa Un Pantalón Decentemente Formal Pero Solamente Aquí En La Calle También Ay No Hermana Es que Así Me Veo Más Me Cómodo Cómodo Vas a Estar Y si Viene Cristo Para El Infierno Te Vas Y te Vas A Acomodar Allá También Pero Dice La Biblia Escuche Que No Hermano Imitemos Las Cosas Egipcias Ya No Sigamos Viviendo Las Costumbres Escucha Hermana Tú No Necesitas De Maquillaje Para Ver Hermosa Tú No Necesitas Pintalabio Manicure Penticure Y un montón De Cochinadas Para Ver Hermosa Dios Ya Te Hizo Hermosa Solamente Lo Que Tú Necesitas Es La Gloria De Dios Reflejándose Sobre Tu Vida ¿Sabe Que hace La Mujer Es Hermosa Media Hora Frente El Espejo Ay No Esta Ropa No Me Ay Padre Esta Ropa Es Que Tú No Necesitas Tanta Basura Te Hago Yo Una Pregunta Así Como Le Dedicas Tiempo Para Estarte Maquillando Cuánto Tiempo Le Dedicas Tú Al Señor Borrando Aló Están Aquí Hermanos Ya Se Fueron Si Mira Sabes Que Lo Que Tú Haces Cuando Empiezas Sabe Aquí Te Da Pereza Ofrendar Aquí Te Da Pereza Sacaron Tus Diez Que Sal Pero No Te Da Pereza Ir A La Tienda Comprar Tus Pinta Uñas Me Voy A Depilar Las Cejas Te Quiero Decir Algo Toda Mujer Que Se Depila Dice La Palabra De Dios En El Libro De Levíticos Que Es Una Persona Lepra O Sea Que Cuando Usted Vea Una Hermanita Depilándose Las Cejas Dios Le Bendiga Hermana Lepra Cuando Usted Ve Hermanos Porque No Solamente Hay Mujeres Que Se Depilan Las Cejas Hay Hombres Mañosos También Que Se Depilan Las Cejas También Cuando Usted Los Ve Entrando A La Casa Dios Dios Le Bendiga Hermano Lepro Y Sabe Hermanos Por Culpa De Nosotros Yo Le Digo Eso Por Culpa De Nosotros Mucha Gente No Acepta El Evangelio Porque Nosotros Estamos Siendo Piedra De Tropiezo Pero Te Digo Algo En Esta Hora De La No Te Avergüences Del Evangelio Sino Testifica De Que Hay Un Dios Hermanos Que Cambia Por Dentro Y Cambia Por Fuera Que Dios Hermano No Hace La Obras A Medias Sino Que Dios Hace La Obras Completamente Cambiemos Hermano Cambie Hermana Por Por Amor De Dios Sabes Ya Cristo Pronto Viene Y Él No Se Va A Llevar A Una Iglesia Sucia Dios No Se Va A Llevar A Una Iglesia Contaminada Donde Su Iglesia Se Revuelca En El Pecado Donde Tiene Un Pie En El Mundo Y Un Pie En Evangelio Dios Se Va Llevar A Una Iglesia Sin Manchas Y Sin Arrugas Una De La Presencia De Dios Número Uno Cómo Tenemos Que Marcar La Diferencia En Nuestro Vestuario Escucha Bien Porque Hermano No Hay Necesidad Que Dices Hermano Yo Soy Cristiano Aquí Llevo Mi Biblia Que Se Vence Hermano Que Soy Cristino Pero De Que Sirve Llevas Tu Biblia Pero Si No Vives Lo Que Está Aquí Adentro Escucha Bien De Nada Te Va A Servir Te Sabes El Libro De Génesis Hasta Libro De Apocalipsis Tiene Los Versículos En La Punta De Tu Lengua Pero Si No La Vives Sabes Hermano Al Cielo No Se Va Porque Te Sabes La Palabra Al Cielo No Porque Vienes Todos Los Días A La Casa De Dios Hermanos A Tomar Una Silla Y A Escuchar Palabra De Dios Al Cielo No Se Va Por Eso Al Cielo Se Va Viviendo Novediencia Y En Santidad Delante La Presencia De Dios Por Lo Tanto Un Joven Cristiano Tiene Que Reflejar Que Es Diferente Hasta Su Forma De Vestir Escuche Por Eso El Apóstol Pablo Le Dijo A Timoteo Se Ejemplo En Palabras Se Ejemplo Para Los Creyentes Se Ejemplo Para Tus Vecinos Para Tu Casa Hermana Quieres Que Tu Familia Acepte A Cristo Jesús Cambia Sabes Hermana Porque Este Mensaje No Solamente Para Los Joven Para Las Señoritas Hay Hermanas Sinvergüenzas También Ya Están Casas Tienen Cuatro Pero Ahí Todavía Hermanos Yéndose Una En Una Sala De Belleza Es Que Quiero Hacer Mi Colocho Dice Si Vas A Hacer Tu Colocho Al Colocho Te Vas En El Infierno Es Que Quiero Plancharme El Cabello Para Verme Más Hermosa Grábate Esto En Tu Mente Hermana Escucha Bien Dios Te Hizo Imagen Y Semejanza De Jesucristo El Hijo De Dios Tú Eres Hermano La Gloria De Cristo Número Dos Tenemos Que Marcar La Diferencia Hasta Nuestra Forma De Hablar Sabe Cómo Dicen Los Jóvenes Hoy Actualmente Puchicabó Mano Órale Pues Venite Vos Pa' Acá Si Tú Eres Un Verdadero Cristiano Tú Ya No Tienes Que Hablar De Esa Forma Tienes Que Hablar Diferente Dice Dice Joven 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 Ya Hables Como Hablan Los Del Mundo Ya No Imites Lo Lo Que Hace En El Mundo Imita Jesucristo El Hijo De Dios Dios Ah Hermano Es Porque Los Otros Grupos De Allá Hablan Y a Mi Me Gusta Dice La Palabra De Júntate Con Sabio Y Sabio Serás Ya No Sé Cuántos Quieren Ser Sabio Delante La Presencia De Dios Porque Si Tú Te Vas A Juntar Con Con Personas Que Andan Hermano Hablando De Aquí Una Palabra De Cien Para Arriba Vas A Terminar Mal Y Aquí Pasas Lecturando Una Porción De La Palabra De Dios Nada Va Suceder Porque Hay pecado Dentro De Tu Corazón Seamos Ejemplo En Palabra Hermanos El Joven Tiene Que Ser Honesto Y Verdadero Escuche Dice La Palabra Del Señor En Conducta Amor Y Espíritu Fe Y Pureza Amado Hermanos Si Tú Eres Hijo De Dios Hija De Dios Guárdate Para El Señor Consagra Tu Vida Delante La Presencia De Dios Alguien Dijo Por Ahí Hermanas Que Cuesta Dejar El Pecado No Cuesta Si Tú Verdaderamente Amas A Dios Es Fácil Sacar El Pecado De Tu Casa Es Fácil Sacar El Pecado En Tu Ropero En Tu Casa En Tu Vida Porque Si Tú Amas A Cristo Porque Sabes El Señor Dice Si Me Amas Guarda Mi Palabra La Palabra No es Para que La Dejes En Tu Ropero En Tu Mesa De Noche Como Dijo La Hermana Que Hay Que Guardar La Palabra No 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 Atalas A Tu Cuello Y Escríbalas En La Tabla De Tu Corazón Si Hermano No No Te Avergüences Vos Pa Que Te Vas Allá Con Los Evangélicos Vos Nos Un Ratito Echar Una Chamusca Por Allá Vos Venite Pa Acá Vamos A Ir A Molestar Un Ratito Las Chicas Hermano No Te Vayas Con Esas Gentes Hermana Es Que Mi Mejor Amigo Tu Mejor Amigo Verdadero Es Aquella Persona Que Te Va A Llevar A Los Caminos De Dios Y No Te Va A Llevar En El Pecado Para Que Tú Andes Haciendo Cosas Malas Delante De La Presencia El Mejor Amigo Te Va A Enseñar Adorar A Dios Con Todo Tu Corazón Por Eso Hermanos Número Tres Tenemos Que Servirle A Dios Con Todo El Corazón Joven No Vengas A La Casa De Dios Porque Está La Colocha Ahí Sino Que Vienes A La Casa De Dios Porque Estás Enamorado De Cristo Jesús Ya El Ministro De Alabanza Como Está En El Púlpito Le Está Haciendo Ojitos A La Hermanita Que Está Abajo No Le Está Sirviendo A Dios De Corazón Viene Solamente Por Un Compromiso Porque Alguien Está En La Casa De Dios Hermano Que Tu Enfoque Sea Cristo En Otra Persona Que Tu Enfoque Sea Jesucristo El Blanco Perfecto Y El Autor Y Consumador De La Fe Dios Te Eligió Hermano Escucha Para Servirle A Dios Estando En Su Servicio Y En Su Obra Por Lo Tanto Sírvele Aunque Todavía Eres Joven Pero Así Como Le Vas A Servir A Dios Tenemos Que Dar Un Buen Testimonio Con Esto Termino Hermanos Escuche Cuando Hermanos Juan El Bautista Estaba Predicando Él Le Hablaba A La Gente Y Le Decía Generación De Víboras Incrédulas Pero Aparte Me Impacta Una Poderosa Palabra Que Dijo Ya El Hacha Ya Está Puesta La Raíz Del Árbol Árbol Que No Da Frutos Será Cortado Y Echado En El Lago De Fuego Hermanos Si Estás Dando Malos Frutos Es Tiempo Que Arregles Tu Vida Delante La Presencia De De Quieres Quieres Alcanzar La Bendición De Dios Mejora Tus Caminos Y Tus Obras Y Dios Te Aramor En Este Lugar Cuanto Dicen Amén Hermanos Hermanos Sobre Sobre Tus Pies En Esta Noche Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Mas Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Si Jesús Vive En Ti Hermano Cambia Deja Las Pinturitas Deja Los Pantaloncitos Deja El Pecado Joven Deja La Deja La Fornicación Hermano Deja El Adulterio Hermana Deja La Crítica Deja El Chisme Deja El Orgullo Guardate Para Tu Señor Yo Quiero Invitar A La Juventud En Esta Noche A Toda La Juventud Quiero Hacer Una Invitación Una Invitación Una Vez Lo Voy A Decir No Te Voy A Obligar Dos Vezes Invito A Los Jóvenes Que Pasen A Este Lugar Vamos A Orar Por Ellos Vamos A Estar Ministrando Por La Vida De La Juventud A La Juventud Local A La Juventud De Otra Congregación Yo Quiero Orar Por Ustedes Si Le Has Fallado A Dios Arregla Tu Vida Oh Ven A Él Ven A Él Tu Amado No Te Juzga Tu Amado No Te Señala Papá Te Está Esperando Te Está Esperando Muchas Gracias Señor Por Tu Palabra Porque El Hijo Que Tú Amas Papá Lo Corriges Lo Disciplinas Y Lo Exhortas Señor Muchas Gracias Por Tu Palabra En Esta Noche Porque Has Hablado A Nuestra Vida Has Hablado A Nuestro Corazón Señor Yo Bendigo Señora Esta Juventud Padre En El Nombre De Jesús Cancelamos Padre Y Reprendemos Todo Pecado Que Llega El Corazón De Esta Juventud Todo Pecado Señor Que A Ti No Te A Lo Echamos Fuera Amado Hermano Dice El Señor Aunque Te Laves Con Lejilla Y Montones Jabón Sobre Ti La Mancha De Tu Pecado Permanece Aún Delante De Mi Lávate Con La Sangre Preciosa De Jesús Lávate Con La Sangre De Cristo Si Hay Cosas Que Estás Estorbando Tu Vida Dile A Dios Señor Cambia Mi Vida Cambia Mi Manera De Hablar Cambia Mi Manera De Vestir Cambia Señor Mi Manera De Caminar Mi Manera De Actuar Mi Manera De Hablar Mi Manera De Comportarme Mi Amado Siento Me Guía Y Me Fortaleza Vamos Ríndete A los Pies De Cristo Ríndete A los Pies De Padre Llega Ministrar La Vida De Esta Juventud Señor Ministra Padre La Vida De Tu Iglesia También En El Nombre De Jesús Sacamos Toda Basura En El Nombre De Jesús Señor Sacamos Todo Estorbo Del En Amigo Todo Lo Que Nos Contamina Todo Lo Que Nos Aparta De Ti Señor Lo Lo Sacamos Y Lo Echamos Fuera Señor Tu Palabra Dice Yo Habitaré Mi Pueblo Yo Seré Su Dios Y Seré Mi Pueblo Dios Siga Restaurando Tu Iglesia Sigan Llenando De Paz De Gracia De Bendición Llévalos A Sus Hogares Señor Pero Llévalos Bendecidos Y Restaurados En El Nombre De Cristo Jesús Padre De La Gloria Llega A Ministrar A Cada Uno De Tus Hijos Bendiga Señora Nuestra Mana Que Nos Ha Patrocinado A Tus Siervos Señor Que Ha Permitido Señor Que Nosotros Señor Predicamos Señor Tu Iglesia Señor En El Nombre De Jesús Declaro Señor Que Esta Palabra No Regresa Vacía Declaro Que Esta Palabra Señor Hará Lo Que Tendrá Que Hacer En El Nombre De Cristo Jesús Que La Gloria La Honra Sea Siempre Para Ti Mi Amado Gracias Oh Padre Gracias Hijo Y Gracias Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Amén Señor Y Amén